Estás escuchando el sonido de DJ Love Dale no seas tímida, rompe abusadora 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 No soy tímida ni a palo Lo que falta de este también es hora de gramo Si pinta bronca la reza, pateamos El que no corre huele a nieve, acá nos petañamos Papi, por vos hago alto bondi Ya te escribí como cinco canciones Papi, por vos hago alto bondi Fumemos y vamos a volar como aviones Hazte la vuelta que vengo con 60 Si toco en tu chébol y la barra se te revienta Hazte la vuelta que vengo con 60 Si toco en tu chébol y la barra se te revienta Atenta A tu perro lo vuelvo a migar Te gusta como toco Te gusta como toco Te gusta como toco Te gusta como toco Puse a toda la guacha a mostrar el tattoo en la cola Cola, 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 cola Tu guacho pasó por mi club, me dijo hola, hola Y hago más plata con ropa que en bola No seas tímida, rompe abusadora Dale no seas tímida, rompe abusadora Y si te gustan los cacos Yo me pregunto por qué el otro es tan gato Ella me dice celular porque le doy contacto La pongo, la saco Ella quiere fumar ropa y yo que ya vengo a ese día reloj Esa maña la conozco Después te pintan los videos y las fotos Ella quiere fumar ropa y yo que ya vengo a ese día reloj Esa maña la conozco Después te pintan los videos y las fotos Ninguno banca Tu guacha le gusto yo y ella a mí me encanta Hay muchos cantantes pero como yo no cantan Si no vamos a la calle sé que se retranca Más la fama y buena vida siempre ando bacán Sé que quieren bajarme y no hay queso pa' la rrr Son puro bla bla y lo mío puro blan blan Sé que quieren bajarme y no hay queso pa' la rata Son puro bla bla y lo mío puro blan blan Hagan caso Pa' la rocha a veces y pa' los giles rafagazos En Argentina recateo En Chile toma chupeteo Toma chupeteo Toma chupeteo Toma, 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 toma En Argentina recateo Chente el pegoteo Pegoteo, pegoteo En Argentina recateo Chente el pegoteo Pegoteo, pegoteo, pegoteo En Argentina recateo En Chile toma chupeteo Media vuelta Chente el pegoteo Ya está suelta Para el bailoteo Y de vuelta Quiere fumeteo Fumeteo, fumeteo Fumeteo en el auto Para que en el acto Sientas el impacto Es que sin contacto Ya te estás mojando Mami dime cuándo Yo voy pa' tu casa Y te parto siempre al mando Te llevo de paseo Vamos directo pa'l pariseo Ese culo, mami Es que es del museo Yo sí chanteo Pero por ti romantiqueo Esta noche soy Romeo Y ese culo mi florero A tu novio pan, pan Y a ese booty plan, plan Cuando lo paro hace Y me gustan Los palantes Suena un pan, 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 pan Tengo un corte de flama Tengo un corte de flama Y se lo parta Y muéveme el chapón Que está cotizado Como Donald Trump Y como le digo Yo tengo el arpón Así que eso es un bombón Dale mami, vamonos Y tu amiga para el chisome Es que esa guacha Está maldita Toda la noche Quiere agua bendita La envidiosa Siempre la critican Siempre la envidian Sale mano a mano Con su amiguita Y si pita bardo Siempre la reagitan Con los compas Repolada Con la esturra Che toma el Traje algo pa' tomar Ey, préndanlo Prendanlo Con los compas Repolada Con la esturra Che toma el Traje algo pa' tomar Ey, préndanlo, préndanlo Me puse la gorra pa' atrás Ta bellaca Y me pide mal Ella busca perreo Y yo se lo voy a dar Entra de la disco Conmigo se porta mal Ey, yo me quedo con la moroche O con la ruida Ey, la agarre, la pegue Y le di plan, plan La agarre, la pegue Y le di plan, plan Blin, blin Ella lo perrea Fuma kipi Y si está suelta en el baile Es una friki La agarre, la pegue Y le di plan, plan La agarre, la pegue Y le di plan, plan Blin, blin Ella lo perrea Fuma kipi Y si está suelta en el baile Es una friki Y se me pone posición de perreo Ella tiene una obsesión De esturreo Vamos a darle diversión A los tengo calderón Tu saludo en modo avión Para que ese bobolón No se ponga bien jodón Me puse la gorra pa' triki Sonada kitty Se va hasta abajo Corte gasta Hello kitty Tengo la pasca pa' que gaste En la city Ese color está pretty Me pone bien desquiti Kitty, Kitty, Kitty Quiero perrearte Rosarte Tocarte Tec, 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 tec 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 De volumen Los vecinos se levanten, me trajo un par de chanchas, tengo los parlantes La Yuu también quiere frenar por lo que traje Un par de líos y unos G's pa' fumarme Ah, sí, pa' fumarme Esta noche yo me escapo para el baile Tengo un precinto para la B y nadie sabe Que tengo un fernet entre las piernas pa' pasarme Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera Lo baila al bajo, no se me hace la cheta Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera Lo baila al bajo, no se me hace la cheta Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera Lo baila al bajo, no se me hace la cheta Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera Lo baila al bajo, no se me hace la cheta Cheta, cheta, cheta Pa' la guacha, ey Pa' la guacha loca Pesito en la boca Loca, loca, con pesito en la boca Loca, loca, con pesito en la 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 Y el porrito no falta, la gira no falta Conjuntos que resaltan y mi ñeris que resaltan En mi barrio son atrevido, maleante, loquita, bandolero, arrogante, guachito, pitolero, interesante Estudio para el barrio y del barrio pa' la cuente, de los de socios, los de mica y de mica los del cande Salano está cabrón, está re cabrón, entro pa' la disco fumando un blon Los guachas seguro saben quién soy, pa' el beat si la cinta porque soy yo, 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 yo Entro pa' la disco fumando un blon Llego a la disco vestido de Jordán y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de Nike y un Air Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede entierar Juntándome como cuando la conocí, pegadita contra la pared, esa noche solo era pa' mí Fumeteo, guacheteo, besaqueo, pegadita contra la pared Fumeteo, guacheteo, besaqueo, pegadita contra la pared Y si vos sos mi rocho, sacudime el 38, tu ratatata haciendo que me tiente, tiente Zorro, atrevido zorro, sos el verdadero, los trojiles son remones Rocho, en la masa yo escorcho, me calzo la Nike y me voy conmigo como loco Rocho, mientras canto uno en rolo, me voy para el baile con unos shorts y toquear A mí no me pueden parar, estoy con la piba puesta pa' vacilar Tirando rostro por toda la pista, rompiendo tarima y no pide más Se me pone loco, yo me siento criminal Me siento una bandida, ya no me importa más nada Fumeteo, guacheteo, besaqueo La nena lo llevamos a los pibitos de trofeo Mucho fumeteo, guacheteo, peperreo, 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 peperreo Y ya se queme Tiente, tiente, ratata, ratata, tiente, tiente Hace que me, hace que me tiente, tiente Ratata, ratata, tiente, tiente, hace que me tiente Se fue la policía, la joda no se pincha Tu guacha explotando tarima, si se pega le paso cabida Se fue la policía, la joda no se pincha Tu guacha explotando tarima Si se pega le paso cabida Ella viene y se desata Se me hace la santa pero es amenazata Le gusta el fronteo y el maleanteo Ya no la para, ahora vive pa'l perreo Y ahora dale, pégate, tete, tete Dale mami, suelta, tete, tete Quiero ver ese cachete, tete, tete Que parla de esta que explota El DJ sube en la nota El DJ sube en la nota El DJ sube en la nota